Como están apreciados jóvenes, en esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema Asociación Latinoamericana de Integración, más conocida con las siglas de ALADI. Es un bloque socioeconómico y cultural que se había reunido para fomentar, digamos, el desarrollo y el crecimiento de los países miembros, que a continuación estaremos observando cuáles son los integrantes que la conforman este grupo socioeconómico y cultural regional. La Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo internacional del ámbito regional. Fue creado el 12 de agosto del año 1980 por el Tratado de Montevideo de 1980, en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALADI. Actualmente, la ALADI cuenta con 13 estados miembros de Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El ALADI se formó con el propósito de reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco de sus países miembros. Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos, sobre todo promover el desarrollo económico y social de la región en forma armónica y equilibrada, a fin de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos. Entonces, uno de los propósitos fundamentales por los cuales se crea esta asociación latinoamericana regional es buscar el desarrollo, el crecimiento socioeconómico y cultural regional de los países miembros quienes las conforman. Y sobre todo buscar articular políticas necesarias a fin de poder, digamos, realizar vínculos económicos, socioeconómicos y sobre todo eliminar trabas sobre aquellos artículos de primera necesidad. Y por decirlo, un régimen arancelario cero o menor o no tan no tan drástico, a fin de que puedan haber una circulación de los productos y con el tiempo crear un mercado común latinoamericano donde sean beneficiados todos los países miembros. Siguiendo con el propósito de la ALADI, se busca renovar el proceso de integración latinoamericano y establecer mecanismos aplicables a la realidad regional. Crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano era lo que estábamos refiriendo precedentemente. Buscar los mecanismos, las articulaciones legales, las políticas, tomar decisiones, normalmente se llevan a cabo en cumbres, en asambleas, en reuniones, en uno de los estados miembros. Y una vez que ellos tengan decididas las políticas a ser tomadas, emiten una resolución y esta resolución debe ser, digamos, remitidas nuevamente a los congresos de cada estado para ser ratificadas. Y posteriormente ya tiene como una fuerza de ley obligatoria para los estados miembros. Entonces, muy interesante la propuesta de los países miembros de buscar los mecanismos, las articulaciones a fin de que se pueda lograr un desarrollo en la región de, sobre todo, los que conforman estos países miembros. La Aladi tiene algunas funciones por realizar o a realizar la promoción y la regulación del comercio recíproco, complementación económica, un desarrollo de acciones de cooperación económica, que contribuye a la ampliación de los mercados, proporcionar la información, o sea, que ellos deben tener una política bien definida, sobre todo, establecer los lazos o vínculos de cooperación entre todos los estados miembros, a fin de que puedan, digamos, tener un crecimiento armónico y equilibrado de todos ellos y también brindar o proporcionar la información necesaria a fin de que todos puedan saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está aconteciendo, está aconteciendo dentro de este bloque socioeconómico y cultural. En este punto estaremos observando los mecanismos a ser seguida o a fin de lograr la integración. La Aladi propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano mediante tres mecanismos. Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. Entonces, una primera medida o un primer mecanismo a ser tomado es tener una preferencia al arancelaria regional que con esto estarán, estarían siendo beneficiados los estados miembros. Evidentemente que aquellos países que no conforman este bloque regional no tendrían esas preferencias y tendrían otras formas de regulaciones con respecto a los aranceles, con respecto a los productos originarios que hubiese recorrido o quisiesen ingresar en estos estados miembros, tendrían otro tipo de trato. Más bien, con respecto a los países miembros, tendrían una preferencia arancelaria. ¿Qué significa esto? Que tendrían todos estos países básicos o estos países miembros un régimen arancelario único, equivalente a la moneda de cada estado. Seguimos con los mecanismos, acuerdos de alcance regional comunes a la totalidad de los países miembros. Es lo que estuvimos mencionando precedentemente, que todos los países miembros que las conforman tendrían un acuerdo de alcance regional en cuanto a los aranceles a ser tomados en cuenta. O también, en referencia a acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. Con respecto a los países calificados de menor desarrollo económico, estos países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región, que son Bolivia, Ecuador y Paraguay, gozan de un sistema preferencial a través de las nóminas de apertura de mercados que los países ofrecen a favor de los programas especiales de cooperación. Son ruedas de negocios, preinversión, financiamiento, apoyo tecnológico y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos. Se busca una participación plena de dichos países en los procesos de integración. Entonces, estos dos países menos favorecidos o menos desarrollados económicamente, que son Ecuador, Paraguay y Bolivia, tendrían nuevamente una relación o un sistema preferencial a modo de darle la oportunidad de tener un crecimiento rápido en cuanto a un crecimiento económico. Por eso, ofrecen políticas dentro de sus estatutos o dentro de los reglamentos a fin de tener un trato preferencial otra vez a estos estados miembros que la conforman y que hemos mencionado. Entonces, estos países como ya terminamos en la parte, la parte del, 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 del bloque económico de la asociación latinoamericana regional buscando, 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 digamos, la integración de estos países miembros y sobre todo un desarrollo, un crecimiento, Paraguay, Ecuador y Bolivia tendrían un sistema preferencial, como hemos mencionado recientemente. Sobre todo buscar programas de especiales de cooperación y de esa manera ayudar a los países más pequeños a fin de poder tener una buena salida de los, de sus mercados, de sus productos. Y de esa manera también no solamente tener una buena salida de los productos, sino apoyarlos, cooperar, darles una asistencia técnica, darle una, una motivación, un financiamiento de sus pequeñas industrias a fin de que logren un crecimiento rápidamente. Sobre todo apoyar con tecnología, sobre todo brindarles, brindarles préstamos a un bajo, a un bajo costo. En fin, es prácticamente cooperar y solidarizarse con los países con menor desarrollo económico. Y de esta manera es como darle la mano, tener un trato preferencial y es lo que se quiere buscar con esta, con este, con este bloque económico. Sobre todo darle mayor impulso a los países menos favorecidos, como menciona Bolivia, Ecuador y Paraguay. Bueno, hasta aquí hemos llegado en lo que hace en referencia a la asociación latinoamericana regional más conocida como ALADI. Buscar un crecimiento y un desarrollo económico de la región entre los países miembros o entre sus asociados. Este es un bloque de desarrollo económico regional y la próxima estaremos observando también otro tip, otro bloque socioeconómico regional conocida como el MERCOSUR. Pero hoy día nos toca este grupo que se denomina con las siglas de ALADI.